8.856 de nota media Otro de los saltos del código de evaluados del código anterior al que está en ahora vigente es este que de 9.6 pasó a 9.3 de su cajada Salto es muy sencillo los que están haciendo las generaturas de la República Sur África Yo creo que para estar arriba por lo menos un 9.9 de nota de partida es necesario Y hasta ahora me parece que solo he visto un salto con 9.12 de nota de partida Las piernas han quedado muy incorrectas, muy abiertas ¡Gracias! ¡Gracias! 70 bueno, no ha estado muy correcto tampoco no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Gracias! ...de la brillantina, 8.75, le dan a Mónica Lesniat. Aquí se le ha estimado la muñeca. 8.75, está bien dorado, está pendiente también de la gata, además de la muñeca. ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, es muy difícil el ejercicio, pero pone dificultades que está capacitada para hacer. Porque hay ejercicios en los que se ve que la gimnasta no llega a las dificultades que tiene. Y la ejecución es muy, muy deficiente. ¡Suscríbete al canal! Nos vamos mientras sale su nota al suelo con Laura Borsi. De Bermuda. Una de las dos gimnastas de Bermuda que están aquí. Muy simple la primera diagonal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!